Damos un poquito de señal por aquí arriba a la música por favor Papá quiero presentarte a mi amigo del cole Este es mi amigo Manuel, es de raza flamenquita, se canta que ni pa' que Y baila por culería, que eso es digno de ver Y esta es mi amiga Llorico, con sus oídos rau Y la chimita le decimos, siempre se sienta a mi lado Y todo lo compartimos Que en la escuela son todos iguales, indivisiones sociales Abre el amo de los niños Que para ellos solo valen el respeto y el cariño A ver si un día te viene a la hora del recreo Mi amiga Fanny Mare, una morita con arte Cuando toca su bebé, tiene un pañuelo de lunares Yo quiero uno también Y este es mi amigo Alejandro, es de un gatito de raza Que sus padres son cubanos, ni baila son ni la salsa Que no hay quien pueda ir volando Que en la escuela son todos iguales, indivisiones sociales Abre el amo de los niños Que para ellos solo valen el respeto y el cariño Los rinni y los profesores cuando nos pillan cantando Paolo es portugués Y se toca la guitarra que parece de él Y bailando sevillana no hay ninguno como él Hoy no ha venido Daniela Ella para siempre se encanta Es su sillita de ruedas Pero es la niña más guapa Que hay en toda la escuela Que en la escuela son todos iguales, indivisiones sociales Abre el amo de los niños Que para ellos solo valen el respeto y el cariño Papá, yo quiero que vengan todos a mi cumpleaños Y que se vea también Mi compañero africano Que se llama Mohamed Con su pelito rizado Y tan negrita su piel El profesor del segundo El profesor del segundo Dice que es el diferente Que se llama Brooklyn ¡Gracias por ver el episodio! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!